La verdad que sí, pudimos mantener un buen desempeño ahora en la serie Y bueno, es un poco lo que apostábamos Por suerte nos pudimos recuperar una alargada más o menos No diría que fue mala, Mati largó muy bien Pero bueno, por suerte los resultados se dieron y muy contento por eso Bueno, comentanos justamente porque la primera vuelta fue intensa También se metió esa ístola Y bueno, de los tres a la par vos pudiste sacar mejor partida Y hacer la diferencia Sí, sí, llegamos a la contrarrecta a la par con Mati Yo veía que éstola se venía Y bueno, cuando nos vamos acercando al frenaje Que veo que se pasan un poquito la referencia que tengo yo Me abro bien para hacer el radio Suponiendo que iban a ir para afuera Así que bueno, salió una buena maniobra Una tijera, bastante afortunado por suerte Así que muy contento también por eso De las que a veces te tocó perder, esta vez todas para ganar Sí, esta vez sí, por suerte trajimos el auto sano Fuimos rápido, estamos siendo contundentes Así que muy contento por eso A disfrutar de esta alegría y pensar de cara a mañana Sí, vamos a pensar a hacer algunas cositas para mañana Espero que tengamos un buen funcionamiento Pero bueno, ya contento por el resultado parcial hasta acá Lo de mañana van a ser circunstancias Tantísimo, la verdad que ganar la serie era el objetivo No importaba si era más rápido o más lenta Pero bueno, el objetivo era ganarla Así que nada, muy contento, una gran maniobra Un auto con un gran ritmo Así que nada, vamos a trabajar para que mañana no se le caiga nada Y podamos hacer una linda final ¿Cómo se dio la primera vuelta con la pelea por la punta? Lindo, lindo, una vuelta al límite, ¿no? Largué muy bien Pude hacerle la tijera a la curva 2 Y bueno, pude emparejarlo Y tirarme para afuera a la curva 3 Me respetó mucho, la verdad que La comparto con él la maniobra Porque me respetó mucho Y bueno, nada Desde ahí en más Tratar de girar rápido Y no cometer ningún error Le decías a un colega Venís todo el tiempo al límite Venimos al límite Es decir, el auto se consume la potencia Y bueno, nada Se hace un poco difícil Porque le cuesta mucho por derecho, ¿no? Y bueno Hay que darle todo el tiempo al motor 8.500 vueltas, 8.800 Al límite, a fondo, todo el tiempo Y bueno El tema es que aguanten Mañana se larga la primera fila con Cassiano Que también está muy fuerte Sí, Cassiano tiene un auto muy rápido Él está muy bien Y bueno Volvemos a largar de vuelta adelante Esperemos que 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 podamos correr la final Y que Que podamos subir al poder